Música Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso Me tiraste una cheve, me tiraste el sifón, estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir y llevar Chocando con las piezas, te burlaste de todos, te reíste de mí, tus amigas escaparon de ti Y a mí me volvió loco tu forma de ser, a mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad Música Viniste a mí, tomaste mi cerveza, me sonreíste así Nadando en tu debencia no sabía qué hacer Te traté de besar, me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son joyas en la noche de la mediocridad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.